¡Ahora sí que estamos bien, ahora sí que estamos bien! ¡Ahora sí que estamos bien, ahora sí que estamos bien! ¡Ahora sí que estamos bien, ahora sí que estamos bien! ¡Ahora sí que estamos bien, ahora sí que estamos bien! ¡Ahora sí que estamos bien, ahora sí que estamos bien! ¡Ahora sí que estamos bien, ahora sí que estamos bien! ¡Ahora sí que estamos bien, ahora sí que estamos bien! ¡Ahora sí que estamos bien!